... Procedaré en el comunicado de la izquierda política, sindical y social de Alcobendas y San Marcelo de los Reyes. Estamos viviendo una feroz oleada de ataques en todos los niveles de nuestra vida, que motiva la indignación de las y los trabajadores y el pueblo, provocando el estallido de determinadas luchas sociales y laborales en defensa de los derechos atacados. La crisis que nos han vendido no es más que una premeditada reestructuración del sistema capitalista para mantener su tasa de ganancia y extender aún más su poder sin límites, en el ámbito social, económico y cultural. El alcance de estos derechos suponen el empobrecimiento y sufrimiento de las personas, empujadas a una situación sin demasiadas alternativas. La reforma laboral aprobada en este año evidencia dos consecuencias claras. Por un lado, el aumento sin tregua del paro. Y por otro lado, situaciones de precariedad laboral imperosímiles, que convierten nuestro futuro en una incertidumbre absoluta, en manos de los empresarios y banqueros. Esta situación laboral, tan deplorable, se ve acusada por las políticas de austeridad y recortes, que defienden aquellos gobiernos estatales que, de línea con su ideología neoliberal, siguen los rectados de la Antroica, Comisión Europea, GMI o el Banco Mundial. Recortes que hicieron principalmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, el agua pública, pero también en prestaciones de desempleo y otras ayudas sociales tan necesarias hoy para la clase obrera. La subida de los impuestos indirectos ahogan cada vez más a las personas que intentan sobrevivir en esta sociedad y llegar dignamente a finales de mes sin demasiados apuros, mientras no se persigue el fraude fiscal de los ricos. En algunos casos, estas situaciones invocan situaciones límite, viendo como cada día cientos de personas y familias son desahuciadas de sus casas y el pequeño comercio vive una situación de crisis agravada por la política de liberalización de horarios comerciales. El banco se queda con estas viviendas, auspiciado por las leyes hechas en su beneficio, por un sistema judicial que se lava las manos, unos medios de comunicación que no profundizan en el verdadero debate y unas fuerzas de seguridad del Estado que ejecutan toda esta función. Estos mismos bancos son rescatados con millones de euros de las personas para pagar sus irresponsabilidades y las consecuencias de la especulación ilimitada. Este es el caldo de cultivo social presente en nuestro día a día y si echamos un vistazo a nuestro alrededor podremos comprobarlo en los casos de nuestras vecinas, en el barrio, en compañeras, de trabajo o amigas. Desde la izquierda política sindical y social de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes creemos que sí hay alternativas. Nos merecemos una vida mejor, un sistema social que no nos conduzca a estas penurias a las que nos ata el sistema capitalista. Es de vital importancia sumar luchas, complementarnos y enriquecernos entre nosotras para actuar de manera más eficaz. Frente a los discursos derrotistas que abogan porque la lucha y la movilización no sirven para nada, queremos llamar a una huelga general convocada para el próximo 14 de noviembre, una huelga laboral y social activa unida a una huelga de consumo que incide en el transcurso cotidiano en la jornada, como medida de presión e instrumento de la lucha de la clase trabajadora. Queremos convocar a la manifestación que hemos preparado para el 14 de noviembre a las 11 horas de la mañana, desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, pasando por el Ayuntamiento Viejo de Alcobendas y terminará en el Ayuntamiento Nuevo. Así como también invitar a toda la ciudadanía a que acude a las manifestaciones que hay convocadas por la tarde en el centro de Madrid. Ya ha tenido el manifiesto que está consensuado entre, como decíamos, la política sindical y social. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarles qué nivel de seguimiento esperan en la huelga, y luego hablando de alternativas, qué alternativas plantean ante el sistema que está llevando a cabo parte del Gobierno. El nivel de seguimiento de la huelga esperamos y deseamos, sobre todo esperamos y tenemos cierta certeza de que va a ser masiva, porque últimamente es una huelga que es global. Es una huelga laboral, porque afecta a los trabajadores, porque se ha hecho una legislación laboral que nos afecta gravemente, afecta a los desempleados porque les reduce las prestaciones, afecta a la población en general, porque afecta a la educación, que se ha degradado y se ha pasado a no ser gratuita, afecta a la sanidad, que es que os vamos a contar, es decir, que tenemos un hospital directamente afectado, por lo tanto afecta a los discapacitados, a los que pretendían entrar, a los 300.000 personas que pretendían entrar en ese sistema que se ha quedado preparado, porque a los discapacitados que ya estaban en el sistema le han rebajado la prestación en un 15%, con lo cual afecta a todo el mundo, afecta a los mayores que le han rebajado las pensiones, que no se la van a subir con respecto al nivel de vida, ni, y ya que han bajado, cobrándole el repago de algunos medicamentos, al 10% de los medicamentos. Va a afectar aún más cuando impongan el euro por receta, porque normalmente cuando se tienen ciertas edades las enfermedades pasan a ser crónicas y por lo tanto la necesidad de consumo de recetas es mayor y cada receta va a limpiar. Afecta al conjunto de los ciudadanos que habitan en este país, la sanidad aquí en este país era universal, ha dejado de serla y por lo tanto esperamos que el éxito va a ser importante, fundamental, a pesar de sus 6 millones de parados, pero que este viaje es tan convocado. No es ninguna huelga contra la reforma laboral, es una huelga en favor del mantenimiento del estado de bienestar, básicamente. Proponemos evidentemente que cesen este tipo de políticas recesivas, que lo único que hacen es hundirnos más en la crisis económica, que se empiecen a hacer políticas de creación de empleo, de crecimiento económico, una reforma ambiciosa del sistema fiscal que sirva para lo que tiene que servir, la recaudación de impuestos, que es para que haya más equidad y para que haya suficientes recursos para un sistema de bienestar que todos deseamos. Gracias. Del programa indígena 2FM de Radio Utopía, pregunto, ¿cuánto se espera que minimice la repercusión de la huelga, la desconfianza que tienen los ciudadanos en los sindicatos? Bueno, a ver, está claro que los sindicatos hoy en día, tanto el sindicalismo como el sindicalismo, marcan un espectro social bastante grande, no podemos ir a una huelga, los ciudadanos solamente sin sindicatos. Yo creo que un día de huelga, como va a ser el miércoles, una huelga social, como decía el compañero, una huelga global que afecta a todos los ciudadanos, a todos los niveles de nuestra vida, la movilización en la calle va a enriquecer muchísimo, que estén esos sindicatos, y también el que otras muchas personas que se sienten poco atraídas actualmente por los sindicatos, también por esta oleada que hemos hablado, de recortes sociales, a pesar de que no estén de acuerdo con los sindicatos, vayan a salir. Yo creo que el día de la huelga tiene que ser un sumatorio de todas las personas, de todos los colectivos sociales, no olvidemos que en España hay muchísimos colectivos sociales, muchísimos movimientos, sobre todo a partir de mayo del 2011, con el movimiento 15M y otros movimientos que surgieron sociales, no nos podemos quejar de que la situación social y de manifestación está bastante vanguardia aquí en España. Y bueno, por mi parte decir que, aunque ellos independientes no pertenezcan a ningún sindicato, pero creo que la unidad de acción para ese día debe ser fundamental para que estemos todas en la calle, luchando por todos los elementos que hemos expuesto, y ese día creo que dejar aparte las fisuras, a lo mejor para las alternativas que comentaba en la otra pregunta del compañero, podríamos debatir, criticar, obviamente no olvidemos que la izquierda es crítica, si lo deciéramos todos, no seríamos izquierda, y bueno, como decía, sería olvidar un poco las fisuras y estar todos a una y luchar todos en el año. Bueno, la desconfianza de la población en los sindicatos, bueno, pues parece ser que estadísticamente es muy grande. Claro, depende de qué le preguntas. ¿Han defendido los sindicatos evidentemente a sus intereses? Hombre, si mis intereses van para atrás y vamos perdiendo, pues efectivamente no habrá sido suficiente, pero la respuesta es, pues no. Bueno, pero si observamos el ataque tan descomunal de todos los sectores, la derecha organizada y lo que no es derecha organizada, sino otra serie de sectores que tienen contra los sindicatos, demuestran una cosa, que es el último, el laón, la última trinchera que necesitan derribar para hacerse con el cotado, porque si no, este ataque tan demencial contra los sindicatos no tendría más sentido. ¿Qué pasa? Que esto lo vamos para el mantenimiento del estado de libertad y efectivamente, pues si haremos, mediáticamente no tenemos respaldo de los ciudadanos. Lo que es cierto, que entre los dos sindicatos que estamos aquí, incluso el otro convocado, CGT, podemos llegar a representar al 95% de los trabajadores, sino más, entre los convocantes de la huelga, probablemente estemos con el 99% de la representación, todos los sindicatos busos, CGT, UGT, comisiones, obtengamos el 90% largo, 90 y mucho, de representación, y, bueno, pues decir esto, que no es casual que se metan los todos los sindicatos, porque si no, prácticamente a los partidos los tienen derrotados, los han embolsado en un grupo corrupto, todo el mundo es corrupto aquí, y entonces ya están embolsados ahí, y nos faltan ahora, pues embolsar a esto, que representamos la última, la última trichera, bien, esperemos que no lo consigan, pues si no, vienen a por nosotros seguro, nosotros digo, los trabajadores y trabajadoras, pues desembrados, pero desembrados, es decir, cuando hablo como un persona. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, ¿vale?, los sindicatos y yo creo que los partidos políticos, nadie convoca para que haya los durrios, convocamos a que la gente se manifieste pacíficamente y diga, y grite pacíficamente, qué es lo que no quiere y qué es lo que quiere, y para eso están convocados, evidentemente, habrá, puede haber gente que no quiera expresar sus ideas de otra manera, pero también hay que saber en qué situación se le está poniendo a los trabajadores y a las trabajadoras, porque hay gente que tiene muchas dificultades. Yo quería destacar que en el último año y medio de luchas, que es cuando se ha visto que más masivamente salía la gente a la calle a reivindicar los derechos que se estaban quitando, yo por mi parte la violencia la he visto por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado. Muchas veces, tal y como se vio en la convocatoria del 25S, rodea el Congreso, incluso infiltrando a policías dentro de las manifestaciones para provocar ellos mismos los disturbios. De esto, además, hay compañeros de Izquierda que tienen algún caso pedido que la policía les ha denunciado por decirlo así de claro, pero se vio claramente las imágenes y se ha ido viendo en los acontecimientos, en los hechos. Muchas veces las personas que están allí están de manera totalmente pacífica y cuando hay algún conato de disturbio no siempre se mire hacia los trabajadores porque las cámaras siempre enfocan hacia los trabajadores y trabajadoras y hacia los manifestantes. Yo he visto como en muchas ocasiones la violencia no venía precisamente por nuestra parte. No destacar que no hay mucho por ciento de las manifestaciones estaban absolutamente pacíficas incluso cuando no hay provocaciones la del 25S fue tremenda tenemos pero la del 26 la del 27 el 28 ya no no fueron y se supone que eran los mismos compañeros y compañeras que estaban allí con lo cual como decía el compañero vamos a ver si la violencia viene de otro lado y no de los manifestantes. Gracias. Como dijo Eduardo Galeano si no vi hace caminar caminemos